Señoras y señores Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tengas que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Recuérdame 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!